Terelu Campos ha compartido con Emma García el contenido de una emotiva llamada de teléfono que tuvo con Alba Santana un día antes de que Mila muriese. Nunca tendrá suficientes palabras para agradecérselo. Terelu Campos ha reaparecido en televisión con el corazón roto tras la muerte de su gran amiga Mila Ximénez. La colaboradora no ha podido reprimir las lágrimas al recordar a su compañera y su incansable lucha junto a ella, y no ha dejado pasar la oportunidad de poner en valor la fortaleza y la bondad de Alba Santana en momentos tan tremendos y duros para él. Terelu Campos ha desvelado a Emma García el mensaje que Alba Santana le dio unos días antes de la muerte de Mila Ximénez, el pasado fin de semana cuando la colaboradora se mostró bastante afectada en el programa Viva la Vida. La hija de Mila, consciente del dolor que estaba callando Terelu, le llamó para darle apoyo y también paz. La última persona que me calmó hasta el día de antes de que se fuera a Mila fue Alba. Rota de dolor y exhausta de cansancio. Ella y sus tres hermanos, a pesar de estar exhausta, todavía tenía fuerzas para tranquilizarme a mí. Y, ha dicho la hija de María Teresa Campos, emocionada, me dijo que el sábado me había visto aquí muy mal y que me quedara tranquila porque Mila estaba tranquila. Yo colgué el teléfono y estaba temblando pero pude recuperarme gracias a esa paz, a esa sensatez que ella me dio, ha explicado Terelu Campos. Qué maravillosa hija, es la mejor hija que alguien puede tener. Ha sido muy respetuosa con las decisiones de su madre. Alba es bondad, inteligente, Terelu Campos como muchos otros compañeros y amigos de Mila Ximénez como Jorge Javier Vázquez o María Patiño. No tiene las suficientes palabras de cariño y afecto para Alba, y es que no solo se ha volcado con su madre hasta el último momento sino que ha querido cumplir cada una de sus voluntades cuidando también a todas las personas que Mila adoraba y que fueron sus grandes amigos.